Jóvenes emprendedores con éxito en la empresa, expectativas de futuro. Juan Rayo y Eduardo Garzón abren el Congreso, que contará mañana con Irene Villa, entre otros ponentes. Los ponentes que hemos traído de fuera, como por ejemplo viene ahora mismo Juan Ramón Rayo y Eduardo Garzón, viene mañana Irene Villa, viene Rayo Ramón Sanchit, también viene Rodrigo El Prado, uno de los socios fundadores de BQ, un poco formarles empresarios y ponentes muy buenos. Es la primera vez que un Congreso Nacional de Economía lo organizan en Almería la propia representación de estudiantes. El mercado que tenemos aquí en Almería, es decir, todo el tema de la agroindustria, todo el tema del mármol, las empresas fuertes que hay aquí en Almería, realmente que luego no se conocía de fuera y que realmente sepan que pese a que estamos en una esquinilla de Europa, estamos para algo y os valemos por mucho. Las jornadas están abiertas al público en general, no solo a estudiantes de Económicas y se celebran en el Paraninfo de la UAL desde esta mañana y hasta el próximo sábado.